Y esto, la gran final, la gran final se va a definir en lo que son los peores de penales. No puedo. La huido. Pero esperen. Esperen los penales. No puedo. No puedo. Pero los equipos pues de acuerdo, rifa de arco. Pero el maquillote de aquí, si lo toca ya pues no importa. Igual nosotros de aquí llegamos. Y ahora sí, señores, señoras y señores, esta gran final, la final soñada. Y lo que dice es la afición, nos detenemos muchísimo. Creo que es una final de los Neuros Rurales, ha rompido récord, ha rompido récord aquí, la asistencia. Y creo que va a ser allá, Jerry. Allá va a ser. Bueno pues, tiros de penales, ahora sí. Ah sí, métase, métase. Sí, sí. Métase. ¿Voy con la cámara también? No, ya yo. El compadre que va a ir dentro. ¿Voy con el compadre? Y el primer cobrador de la carbonera va a ser Manrique, por lo visto. El capitán. El capi. Primer penal para la carbonera. Que va a cobrar ahí el jugador Manrique. No sé, y sería bueno decir un especialista en los penales. Vamos, Sanico. Que nos dijera cuál es la estrategia para no fallar el penal. Ahí sí, correctamente, correctamente. Ahí el arquero de San Nicolás. Preparado, esperando lo que va a ser el disparo. Manrique lo tapa. Se lo tapó, señores. Y la carbonera. Al parecer. Vamos. Sí, se va a repetir. Sí, se va a repetir. Sí, se va a repetir. Vamos, Sanico. Vamos, Ponele. Vamos, Ponele. Vamos, Ponele. Vamos, Ponele. Vamos, Ponele. Va a tener su segunda oportunidad. ¡Vamos, Ponele. Ahora sí. Y la carbonera, señores. Se pone adelante. Marca su primer penal. Y ahora va a ir Abelba. Este es Abelba. Sí, el otro capitán. Los dos capitánes tirando. En sus primeros penales. Los dos capitánes que se han presentado en esta tanda. Vamos a ver qué tal. Si el venado está a las expectativas de quienes nos están viendo. De quienes han estado comentando. De que han tenido mucha fe en él. De que dicen que va a tapar. Vamos a ver qué pasa. A ver, ahí. A ver, ahí la visión le dice al arquero. Vamos, para la izquierda. Para la derecha. El que dice. El que dice. Javier. Abel de San Nicolás, gol y eso te pone uno por uno, muy bien ejecutado el venado, si se nota la experiencia del venado, el venado le amagó pero no lo puso nervioso y muy bien en el gol, también aquí tenemos a Abel, ve, gol de muchísima experiencia, y el que sigue de la carbonera es Gama, va, si, Gama, el número diez, vamos a tener ahí a Gama que va a hacer ese disparo, es el segundo penal que va a favorecer a la carbonera, gol, excelente cobro, un circo muy fino y ahora lo demuestra en este cobro, nada que hacer para el partido, ahora va un hombre con mucha experiencia, los que han sido en este torneo, el número doce, uno de los hombres con más experiencia en este torneo, claramente, se lo decimos, el número doce, ahí tenemos al equipo de fútbol de Cantona y a la serie de demás, transmitiéndoles desde allá abajo, va este jugador, Panombre, Panombre, esa es calidad, esa es experiencia, uno de los jugadores con más experiencia, por no decir, el más experimentado, este es, este es, este es, este es un excelente cobro de Gama, entrado, pegado a la base del puerto, y ahorita va a ir Julio, Julio Arias, que es el segundo cobrador de penales, para el equipo de la carbonera, para el equipo de la carbonera, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, vamos a dos, dos a dos, correcto, dos a dos, el disparo hoy en Julio, y la tercera carrera, el disparo, muy bien estamos viendo expertos en penales creo que todo depende de los arqueros porque los tiradores tenemos especialidades y ahora va el número 10 el goleador de este equipo por el momento la camioneta gana 3 a 2 y ahora va este jugador el árbitro dice juegue pero gol y esto está 3 a 3 al parecer el venado pudo haber hecho más ahí pero no se le puede quitar mérito al disparo y mucha potencia ese tiro ángel ángel voy a cobrar ese tiro de penal que va a favorecer siempre a la carbonera y el cuarto tirador que tenemos y esto está 3 a 3 va ángel a cobrar ese tiro de penal segundo zurdo se lo perdió señores y esto y esto señores está favoreciendo al equipo de nicolás que ahora va a cobrar su número 22 y el jugador creció mucho, muchos goles aquí al final fue lastimosamente lastimosamente se lo pierde y San Nicolás se puede poner arriba se puede poner arriba en el marcador se puede poner arriba en el marcador para el albador 3 a 3 4 a 4 va Romario ahora quedaron 4 jugadores de 3 equipos están con 3 a 3 3 a 3 ahora va el quinto el quinto del equipo de la carbonera Romario 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 Hernández lo perdió señores y San Nicolás San Nicolás en el número 24 tiene la opción de ser campeón vamos se lamentan ahí es de la tercera final nadie lo esperaba nadie va el número 24 va el número 24 es Nicolás Ese gol Y San Nicolás, señores, es campeón del torneo navideño rural 2021, aquí en el Estadio de la Coyotera. Nos vemos, nos vemos, tenemos un encuentro que fue bastante parejo durante los 120 minutos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ok, señoras y señores, el primer campeón del campeón, el campeón, el campeón. Así es que, buenos y caballeros, dos rivales tristos se enfrentaron, tuvieron que definirse hasta la tarde de penales. Así que, señoras y señores, tenemos campeón. Señoras y señores, tenemos campeón. Felicidades a nuestros dos finalistas. Se les viene ganando la Copa, va, a San Felipe, va. Y como que, pues hasta la opción, hasta lo que hemos tenido, de alto finalista, pues, desde allá, por donde la Loma, o Juancho. ¿Quién fue Juancho? El vencedor, campeón allá, no sé qué año. En el 2013. Por ahí va, en este año, los equipos, pues, de San Felipe han venido luchando. Antes de dos opciones y hasta hoy, pues, se les sigue ganando esta Copa. Ahora le tocó a la Carbonera, pues, contra San Nicolás, lastimosamente, no, se le dio en la tanda de penales. Los 120 minutos fueron 0 a 0, con dos equipos parejos. Pero, así está esto, así es el fútbol. Así es. Así es el fútbol, sí. Allá nuestro equipo de transmisión, entrevistando al Capi, de San Nicolás, número 20, Abel. Tenemos a Henry, inglés, y a Juan, cruz, haciendo respectiva entrevista. Y ya vamos a seguir ahí. A los dos equipos, para comenzar este acto protocolario. Tenemos más de Tantú, respectiva entrevista. Ahí va a llamar a Checho. Hola. Estamos, síganos en nuestro canal de YouTube, como Fútbol de Cantones, Cieres y Más. Ahí estamos, YouTube, Facebook. Búsquenos ahí, ahí estaremos. Ahí le mostramos todo el contenido deportivo de nuestros cantones, de nuestra zona rural. Con nosotros, nuestro canal, licenciado Samuel Carrillo, nuestro cíclico, y con este tema que tenemos, ahí, licenciada María Ríos. Aquí se encuentran presentes, y les invitamos a acercarse a este estrado, para dar inicio a este acto. Bueno, pues ahí felicitar al campeón, al campeón. Ha sido una labor ardua durante todos los tiempos de torneo, para Fútbol de Cantones, Cieres y Más. Ahí nos hemos, hemos luchado por llevarles lo que han sido a ustedes, las mejores imágenes, lo que hemos podido, como canal de YouTube, para que ustedes, sus hogares, se diviertan, se diviertan, lo vean, se queden para el recuerdo, todo, a este estrado. Todo para que ustedes se la pasen felices, sus hogares. Gracias a cada uno de ustedes, porque nos honran con su presencia. Y en los que juegan, pues después se pueden ver ahí, divertirnos todos. La gran final del torneo norideño 2021. Esta tarde, dama final a un torneo que ha dejado alegrías, lágrimas, sonrisas, amistades, y que nos hace a cada uno de nosotros, tanto los jugadores, como los aficionados, unirnos como pastepecanos. Y esta tarde, queremos invitarle al equipo de San Nicolás, a acercarse, para dar inicio a este acto protocolario. Agradecemos al equipo La Carbonera, que ya se encuentra con nosotros, y a los demás representantes de equipos, también les hacemos el llamado, a que se acerquen a esta mesa de honor. Tenemos al arquero de La Carbonera, El Venado, dando su re-invectiva, entrevista, a nuestro canal de YouTube, Fútbol de Cantones, Series y más. Ahí están, parte de nuestro equipo técnico, Amarógrafos, Tomás en vivo, ahí todo, eh. Se lo mostramos, aquí en cámara. Ok, nuevamente, hacemos el llamado al equipo de San Nicolás, ya que nuestro equipo La Carbonera se encuentra con nosotros presentes. Agradecerles, agradecerles el llamado a esta mesa de honor. Sabemos que este día tenemos una agenda muy apretada, gracias a nuestro alcalde, el licenciado Samuel Carrillo. En este momento está a punto de iniciar el Carrosas. También tenemos la participación en el Parque de los Catos del Norte. También tenemos la participación del grupo coreográfico DXN, de la Escuela Municipal de Baile de La Paz de Peque. Y también tendremos la buena música de la orquesta Salsón y Disco Móvil Elección. Así que, nuevamente, les hacemos el llamado a este estrado. El equipo campeón ahí, celebrando su triunfo. El equipo de San Nicolás. Vamos. Ah, vaya. Padre. Ok, pues sí, ya estamos, la mayoría, frente a esta mesa de honor. Así que vamos a dar inicio a este acto protocolario. Ok, estamos listos, señor alcalde. Ok, señores y señores, muy buenas tardes, gracias por tener la atención hacia nuestra mesa de honor. Quiero felicitar a los dos finalistas de esta gran final del torneo navideño 2021. Como sabemos, siempre tiene que haber un ganador, pero no quiere decir que el otro equipo ha sido menos. Si no, pues lo pudimos ver en los 90 minutos, en el alargue y hasta en los penales. Por eso, todos tenemos que sentirnos orgullosos de haber participado en esta final. Y para dar inicio a este acto protocolario, quiero darle las palabras a nuestro alcalde licenciado Samuel Carrillo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, a todos muy buenas tardes. De antemano agradecerles por estar acá presentes. Con toda la vivienda que ha venido a la vivienda, que se han hecho presentes, que han participado en este bonito torneo. Felicitar no solo a los campeones, también a los subcampeones y a todos los que han participado. Llegar hasta acá no es fácil Vimos el partido La verdad es que estuvo bastante difícil Al principio creíamos que nadie quería ganar Después nadie quería perder Pero el fútbol es así, había que definirse Y desde el punto penal Tocó definir quién es el campeón Así que felicitarles Esto ha estado realmente difícil Creíamos que nosotros Creíamos que era una cosa diferente Creíamos hacer algo mucho más bonito Pero pues hay gusto Aquí en Vista Y que tratamos de marcar un poquito la comida Sabemos que hay que celebrar Pero tratamos de hacerlo con un poquito De respeto a los miles Que están allá en un grupo Y que es el campeonato objetivo Así que pues bueno Yo creo que ya están ansiosos Por recibir estos premios Tenemos también la celebración En este día Todo lo que se ha preparado Creíamos que ustedes están viendo El plan de trofeo que nosotros Que nos hicimos para este año Confiamos en que el próximo año Van a ser iguales Por favor Pedir disculpas por los errores Que nos hicieron Y yo creo que se han tratado De dar lo mejor De nosotros La habilidad de deporte De un lado de dar lo mejor En que nosotros hemos tratado De dar lo mejor Y esperamos que reciban Con los tantos dados Y ahora las respuestas Que se han hecho Y vamos a lo que todos están esperando Ya la premiación Nuevamente Les invitamos a que sean partícipes De la celebración Que tenemos esta noche Pues ahora Los campeones Los campeones Y todos los equipos Pueden ir a disfrutar De este magnífico desfile De este bonito baile Que se ha preparado Con mucho cariño Para todos Y cada uno de ustedes Bendiciones Y felicidades a todos Muchísimas gracias Señor alcalde Cabe destacar Que nos acompañan Nuestro síndico municipal Isaac Martínez Y nuestros concejales Fátima Franco María Reyes Yansila Ines Oscar Merino Adán Alfaro Y nuestro jefe De la unidad de deporte Ricardo García En este momento Vamos a premiar Al equipo Perseverante Y por eso Llamamos A este estrado Al equipo Póquer Representante Del equipo Póquer Fuerte el aplauso Para el equipo Perseverante De este torneo Premio a el equipo Que pues no se rindió A pesar de los resultados Para el equipo Póquer También vamos a premiar Al loboto Revelación De este torneo Y llamamos a este estrado Al joven Juan Enrique Flores Rivas De Club Deportivo América Juan Enrique Flores Rivas De Club Deportivo América O algún familiar Que se encuentre Presente Bueno Vamos a continuar Y vamos a llamar Al máximo goleador De este torneo Y llamamos Al joven Ángel Anthony Alvarado De Club Deportivo Carbonera Cabe destacar Que adotó Once goles Sabemos que Tener la seguridad Bajo los tres palos Es necesario Y por eso Hoy vamos a premiar Al portero Menos vencido Y por eso Y por eso llamamos A Santos Noé Ayala Del equipo Club Deportivo San Nicolás Solo recibió Once goles Ya vamos Al cuarto lugar Llamamos A Club Deportivo Sacachispas Sacachispas Que recibirá De nuestro Síndico Municipal Su incentivo Fuerte el aplauso Llamamos Al representante De Club Deportivo Panameño Quien se adjudica El tercer lugar Ahí viene Ahí viene Sí Un saludo Gracias.